El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios, al haber rechazado que se pueda aplicar una retroactividad limitada en el tiempo por ser incompleta e insuficiente. Solo en Castilla-La Mancha se podrían ver afectadas unas 100.000 personas. Que eso es nuestro, porque no nos van a dar nada si no lo tienen que dar. Es que eso nos lo han robado, nos lo han quitado. Desde asociaciones como ADICAE, que durante mucho tiempo han estado muy activas en este asunto, piden que haya lo antes posible un acuerdo extrajudicial para no alargar más la espera de los afectados. La banca tiene que tomar conciencia y nosotros apostamos que sería una forma realmente de mejorar su imagen de cara a los consumidores, de no obligarnos a ir a juicios individuales. Entonces, apostamos por la resolución extrajudicial del conflicto. El perfil más común de los afectados tiene entre 25 y 40 años. Los perfiles, ¿no? Pero por ejemplo aquí en la asociación ADICAE, justo antes de la crisis, entre el año 2000 y 2008, muchas personas dentro de entre 25 y 40 años aventuraron a lanzarse a una hipoteca. Tras el anuncio, la banca sufría fuertes pérdidas en la bolsa española. Desde esta entidad creen que no corre ningún riesgo el sistema financiero. El sistema financiero español no corre riesgos que tenga que devolver según cálculos estimados que hay entre 5.000 y 8.000 millones de euros. Hay muchos bancos que ya tenían hecha la previsión de la devolución de estos dineros, porque sabían que las cláusulas eran realmente abusivas. La asociación también ha precisado que los procesos de las personas que ya hayan llegado a un acuerdo extrajudicial tendrá que ser estudiado caso por caso.